Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video de la sección Gamers una vez más con Free Fire y en esta ocasión vamos a mostrar junto a ustedes mis primeras impresiones de un nuevo mapa que acaba de salir le presentamos el mapa Kalahari o Kalahari no sé cómo se dice lo que ya sabemos es que el diseño del lobby literalmente ha cambiado ya no está el DJ ya no está el escenario no está nada de nada ahí está queridos amigos este es el Kalahari el nuevo mapa oficial de Free Fire como pueden ver todo es completamente teñido de naranja la verdad este es un mapa un poco pequeña comparado con lo del purgatorio este mapa nuevo como que está basado o inspirado me habían dicho en un desierto de Australia por el color que tiene se parece a un desierto australiano vamos a entrar a estas casitas nuevas y aquí tenemos una casa que tiene una terraza pero no tiene reja es la única diferencia a ver qué mapas hemos visto en este nuevo mapa mira como podrán ver tienen menos nombres comparado con los otros mapas como en el purgatorio o en bermuda yo me imagino que este debe ser el más peligroso el refeninaria algo así ahora otra cosa que me dejé en duda de este mapa es los vehículos están ahí porque hemos recorrido casi la mitad o un tercio del mapa y no veo ni un vehículo en este mapa oh mira esto oiga mira quiero que vean esto como si fuera un templo maya ah si hay vehículos y dónde lo consiguió si lo he buscado por todos lados y no lo pude encontrar ahí bajó mira ahí bajó el villanito y no me cachó mira no me cachó no me cachó te voy a llamar a aprovechar ahí ahí está oh parece que le robé el kill al tipo que está arriba imbécil te crees muy gracioso está atrás de ese arbusto ahí está ahí está se fue se fue se fue 22 no puede ser lo tenía justo en el blanco voy a salir a correr y voy a buscar la posición perfecta aunque no sé si en esta torre hay villanito porque estoy pegando y este tipo sigue ahí en este momento yo me quedé campeando así que voy a esperar un buen rato hasta que disminuyan estos villanitos 346 minutos más tarde ahora sí ahora sí mira el villanito que estaba campeando en ese lugar anteriormente ahora va camino hacia acá se fue el agua se fue el agua el pacman aquí llegamos lo que podría ser una de las zonas estoy en el sector de bahía voy a subirme más arriba o mira puedo llegar hasta el último piso ahí está mira que esto tabla eléctrica a ver wow no sé cómo se controla esto así se maneja qué buen ardo aunque es cuesto manejar pero ahí está me majé como dije las primeras oh concha uy 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 está ahí está ahí está ahí está el otro lado del cactus oh me quedan dos estamos tú y yo perro está ahí está ahí está ahí está ahí aaaaaaay no puede ser era buen ardo ese tipo oye cuánta pared club tiene en infinito y hoy es opinión immune un bacterium no mentiras no mentira vamos a correr en un desierto del viejo oeste así con sonido incluidos oh mira esto de arriba es un submarino es un submarino abandonado a ver voy a echar un vistazo o hacer un tour acá siempre y cuando estos dos villanitos no me pille por sorpresa ahí está tengo esto Voy a subir Oh, wow Vamos a ir, mira, voy a aprovechar Estos últimos 20 segundos antes de que empiece a cerrar la zona Ver cómo es este submarino Oh, mira hasta Donde llegué, a la cima del mundo ¿Y esto? ¿Y este villanito no hizo nada? ¿O es un bot? Para mí yo creo que literalmente ese villanito Es un bot, ya hemos conocido Bueno, lamentablemente no hemos tenido tiempo Para conocer el submarino Porque ya empieza a cerrar la zona Mira, ahí está Ahí está el vehículo, porque yo pensaba Que en este mapa no había vehículos, pero sí Sí hay Oh, oh, aquí hay un villanito, aquí hay otro villanito Y se están enfrentando Entre los dos, a ver Es que hay acá Ah, aquí arriba Es como literalmente un buen lugar Para campear Mira, aquí está Ahí está el villanito Ahí está Muerto, crack, máquina Literalmente parece que le robé la kill Otra vez al tipo que le estaban peleando entre ellos Ten un gran GG Vamos a ir con mucho cuidado acá Porque lo más probable es que No sé si el villanito puede estar ahí Ahí está, mira Ahí está el villanito que enfrentó entre él Catorce Tengo que desarmar la pared de cruz primero ¡Ay! Se disparó en la cabeza No debería... Bueno, lo sabía Lógicamente Este se te dispararía en la cabeza Atentos, atentos Aquí hay un villanito Ya chicos En este momento el villanito viene para acá A ver Aquí va Qué weón no se dio cuenta Voy a disparar ahí ¡Ay! ¡Casi! Lo tenía Lo tenía ese headshot Ahí está Y 30 súper tocado Ya, pues villanito No quería enfrentar cara a cara Face to face Venir a por mí Ojo, ojo Que el villanito ahora se escondió al otro lado Ojo ahí El villanito sigue ahí Y ahora me... Ahora va a cambiar Mira Este buen tiene la granada ¡Cuidado! No, la granada ¡Oh! ¡Se desvió! ¡Se desvió! ¿Viene para acá? Ahí va Atento Atento con la trampa Atentos Ah, no me digas que subió para que... A ver Ahí va ¡159! ¡Ahora sí! ¡Rápido! 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 ¡Mando! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pero balas malditas! ¡Cómo te cuestan demasiado matar a ese villano! ¡Oh! Chiquillo De verdad De verdad Esta parte es muy tensa De verdad Esto es muy tenso Déjame respirar un poco Seis hojas y media después Ahí está Mira, ahí está Ahí está el villanito Mira Me voy a alejar mejor Me voy a alejar Aprovechando de que Voy a hacer la distracción ¡Eh! ¿Y este? ¡Ay no! Vamos Voy a quedar viendo Esta pelea Épica Mira Quedan dos villanitos Mira Amigos Esta es la última zona Que queda ¡Uh! Mira Cada vez el villanito Está más cerca Y este también Tiene granada ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay! Esta es la pelea tensa Entre estos dos Ahí está Mira Mira ¡Pared glue! ¡Pared glue! Muerte súbita Chiquillos Muerte súbita Ahí está ¡Oh! Lo mataron Pero no por un villanito Por la zona Y quedaban Ocho de HP ¡No! Buena Se merece un like Te ganaste mi respeto Martín Ganaste mi respeto Bueno chicos Lamentablemente Dejaremos este video Hasta aquí Hice todo lo que pude Pero lamentablemente No pude Ganar la partida Como yo esperaba Esperemos que haya disfrutado Este nuevo video De la sección Gamers Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó Dele like Y no olvides suscribirse A mi canal de YouTube ¡Yupá! Me veo muy buen mozo Muchas gracias por acompañarnos Y nos vemos hasta el próximo video ¡Chao, chao!